Guau, 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 guau. No, esta es preciosa. Porque yo de verdad que venía... Me conforme con la canción. Me conforme con la canción. Tengo técnica y la técnica... No, con más de ellos. Es muy bonita. Es un impacto. Esos golpes de boxeo, combinados con ese beso que tiró, es muy sencillo. Creo que son muy buenas notas para lo que dice. La nota es un cuatro. Tres, cinco. Un seis. La zona pasada le hizo mucho mejor y las notas fueron bajas. Para la gala tres me tocó algo... que creo que voy a poder vender más... el sol o más mínimo. Y espero que me pegare. Si, es preciosa. Vamos, hermosa. La regalona de la teléfono, dice tú. La regalona de la teléfono, dice tú. Tiene bien la... La regalona de la teléfono, dice tú. Tiene bien la gala. Miralona de la teléfono, dice tú. Tiene bien la gala. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!